El proyecto que las directivas de Confamiliar Seccional y Piales están gestionando está basado directamente en la recreación y libre esparcimiento de la niñez, juventud y comunidad en general, el cual está destinado a la construcción de un parque infantil en el sector de la Escombrera. También se ha hecho un proyecto allá en el sector de la Escombrera, tenemos la mitad del lote nosotros, la otra mitad la alcaldía, hemos hecho varios intentos para poder trabajar y hacer un centro recreacional con todas las garantías, con senderos para que la gente corra, para que la gente se esparza, estamos en eso, ojalá pues tengamos lo más rápido posible respuesta por parte de la alcaldía municipal de Piales y poder proyectar un centro deportivo para nuestra ciudad, una especie de parque infantil como lo tiene Pasto, montado aquí en el corazón de nuestra querida ciudad de Piales. Esperan en próximos días tener acercamientos con la administración municipal y llegar a algún acuerdo para hacer visible esta iniciativa, esperando así entregar un lugar de recreación para los cipialeños, un centro recreacional con senderos ecológicos.